Muy bien, continuando con nuestra clase de hoy, vamos a iniciar con la segunda parte. Nuestra comunicación ha sido interferida, ustedes ya saben, por el tema de los 40 minutos. Y Lisette Pardo nos hacía una pregunta en cuál la diferencia de la rescisión con la resolución. Bueno, pasa que el Instituto de la Resisión está establecido por algunos vicios que han existido en el contrato al momento de su celebración. Y el Código Civil Boliviano establece con claridad que la rescisión solamente procede en dos casos. El primer caso es el estado de peligro o necesidad. Y el segundo caso es la lesión en el precio. ¿Qué es el estado de peligro? Que, por ejemplo, el libro de Walter Cowney da ahí un ejemplito que no comparto mucho por el tema de que para empezar no tenemos mar. Y dice, ¿no?, que estamos en una embarcación a la deriva, aparece otra embarcación y que por rescate, pues, se están pidiendo algunas dádivas, ¿no? O sea, la celebración de algún contrato total y completamente desventajoso, ¿no? Como decir, y si lo resalvo, ¿qué me va a dar usted? Tengo un vehículo que vale 20 mil dólares, no sé, pues, se lo firmo, aunque sea por 5 mil, tampoco se lo daré gratis, ¿no? Entonces, y van a estar haciendo un contrato en ese momento. Por eso les digo, el ejemplo es un poco irreal, pero con fines académicos y para que se entienda, puede ser. A mí se me ocurre otro ejemplo donde estoy yo con mi vehículo combi circulando por la ciudad y entro a una tienda a comprar, no sé, dulces, golosinas o lo que sea. Y mi vehículo, como dicen que esos coches incendian, empieza a tener, pues, indicios de incendio. Y a unos pasos de ahí, a unos 20 metros, hay una tienda de extinguidores. Cuando yo voy corriendo a comprar un extinguidor, ¿no es cierto?, el de la tienda ve y se percata y el extinguidor, uno grande nomás que digamos que vale 100 dólares, me lo quiere vender en 200 dólares, ¿no? Entonces, ahí se produce ese visio, ¿no es cierto?, al momento de la celebración del contrato porque él se está aprovechando, uno, de la necesidad que yo tengo en este momento y dos, también está incrementando el valor del bien en más del 50% de su verdadero valor comercial, ¿no? Entonces, eso es rescisión, que el contrato ha nacido de forma coetánea con ciertos elementos que, pues, vician, ¿no?, su realización. Ahora, la resolución es distinta porque cuando nosotros hablamos de resolución, el contrato está bien, no ha tenido ningún problema al momento de su surgimiento o al momento de su creación, ¿no? Entonces, los motivos que van a generar, buscar su ineficacia, van a ser posteriores a la celebración del contrato. O sea que tenemos aquí problemas en la ejecución del mismo, ¿no? Y las causales de resolución, vamos a señalar solamente en este momento tres porque enseguida vamos a avanzar y a todo eso, son, pues, por excesiva onerosidad, causa sobreviniente y incumplimiento voluntario por parte o reprochable a la otra parte, ¿no? Entonces, la resolución se da ante un contrato que ha nacido bien a la vida jurídica, mientras que la rescisión se da ante un contrato que ha nacido ya con ciertos elementos que vician su validez, que afectan su validez. Por eso es que el Código Civil Boliviano no debería hablar de una rescisión bilateral, sino que debería hablar de una resolución y no utilizar el término de rescisión que es parte de otro instituto. No sé si el Código Civil Peruano, pues, comparte el mismo error, toda vez que no se olviden que esto es traducción de la traducción y hay mala traducción y hay mala copia y a veces una mala sistematización en la norma. Fer. ¿Y la escisión? ¿Qué es? ¿Escisión? ¿No será evicción? A ver, escríbalo en el grupo de WhatsApp. O sea, de aquí. Chat. Es, sí, sí. La verdad que para mí el término lo desconozco, pero lo ha googleado por si acaso. No, es que la verdad yo... Es lo mismo que estoy haciendo. Eso. Ni sabía que existía esa palabra, ¿no? División de algo material o inmaterial en dos o más partes, generalmente de valor o importancia semejante. ¿Por qué utilizar una palabra tan complicada? Ahí. Y hay un segundo concepto que dice desaveniencia que se produce a causa de esa división. Entonces, a lo que estoy viendo, tendría que ser un desacuerdo, ¿no es cierto?, de otros socios de que esas acciones sean vendidas o cedidas a otra empresa. ¿Podría ser eso? Una decisión consiste en la división de una sociedad en dos o más sociedades, ya sean nuevas o preexistentes. Una decisión es una operación contraria a una fusión. En ella, una sociedad separa o divide sus activos pasivos y capital social para conformar un conjunto de dos o más sociedades, ¿no? Entonces, había sido lo opuesto, lo antagónico o antónimo de fusión. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Sí. efectivamente es lo que hemos podido leer miren en esa serie que da en Netflix de Suits no sé si la han visto la de los abogados como no van a ver esa serie que les pasa la voy a ver empiece pues hoy día y que tiene que hacer además de salir en un esparcimiento a no más de 500 metros de su casa bien entonces en esa serie van a ver ustedes que a cada momento es un tema de división de empresas y todo eso pero en ningún momento recordé haber escuchado esa palabra de escisión es la primera vez que la escucho así que muchas gracias Fer por incrementar nuestro vocabulario ahora una palabra que si van a encontrar bastante en la serie es perjurio que en realidad es un tema de pues mentir estando bajo juramento y aquí pues eso se llama falso testimonio ¿no? bien y no tiene castigo eso no, Elisa el falso testimonio si está castigado ¿no? es un tipo penal que tiene sin mal no recuerdo dos años de cárcel pero no entras no porque te van a dar una salida alternativa o qué sé yo o la sustitución condicional del proceso pero ya si era fe incidente por supuesto que sí te van a sancionar no está establecido como que tú vas a ir a prestar una falsa declaración como como parte porque hay una prueba que se llama confesión provocada y esa es la parte que está ahí litigando la que tiene que ir a contestar las preguntas que le hace la otra parte la que está así establecida creo en el código penal es el falso testimonio hablando del testigo alguien tendrá tal vez por ahí código penal y puede buscar la figura del falso testimonio si si alguien nos colabora en ese lado para ver si también está para declaraciones propias o solamente para declaraciones como testigo si si está penado por lo demás ¿no? así se cae no tengo ni la más mínima idea no lo tiene en Word el código penal si lo tiene en Word luego le pone control V y le busca ahí falso testimonio y le va a salir bien mientras vamos a compartir pantalla liste ay por favor liste no sé si le hemos contestado a satisfacción sí o sea que el contrato nace bien no tiene ningún problema pero al momento de su materialización o ejecución ¿no? por eso no debería decir resolución sino que debería decir o perdón no debería decir rescisión sino resolución ahora sería sería importante que usted haga una revisión en su código civil del Perú para ver si se repite esa apreciación de resolución y rescisión búsquelo como rescisión unilateral de repente está ahí o descárguelo por Word igual y busca ponga la palabra rescisión y ahí va a ver usted en qué partes la aparece Fer ¿qué salió? ¿no? eso Gracias. 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 Bien. Seguimos. Resolución. A ver, a ver, a ver. Léala, por favor. No, eso está bien. Eso está igual que el nuestro. Estamos hablando de causales de resolución. Lo que yo quería que usted busque era que si ambas partes de forma mutua van a disolver el contrato, lo llaman ustedes igual rescisión, como aquí está mal llamado, o si establecen nomás como resolución. ¿Cómo va a salir usted de dudas? Por eso le decía Word, descárguelo, su código civil del Perú. Y ahí escriba la palabra rescisión, ¿no? Es como escribió Fer en el grupo de WhatsApp, pero con R inicial. Resisión. Tiene una forma muy particular de escribirse. Y si le sale ahí algo así como rescisión bilateral, ¿no? Entonces sí compartimos el error. Si no le sale es porque no debemos estar compartiendo el error. Ok. Disolución o revocación unilateral no prevista en el contrato. La anterior sí estaba prevista seguramente en una cláusula del contrato. En este caso no es necesario que esto esté establecido en una cláusula del contrato, sino que en realidad esto tiene pues por finalidad el precautelar la seguridad de una de las partes. Es que lo que ha ocurrido aquí es que lamentablemente hemos perdido la confianza en uno de ellos, ¿no? Ejemplo, el despido del trabajador, la revocación del mandante y la renuncia del mandatario. Esto generalmente ocurre, ¿no es cierto?, cuando cambian algún gerente o algún cargo jerárquico por ahí. Y lo primero que hace es pues contratar personal de confianza, ¿no? Y el personal de confianza una vez que cambien igual de dirección pues es el primero en volar. Porque tú tienes que poner gente ahí en la que tú confías. Si por algún motivo tenías un apoderado, ¿no es cierto?, y tú le has perdido la confianza, igual agarras y procedes a la revocación del poder, ¿no? O puedes emitir otro poder bajo las mismas características y los mismos alcances a favor de otra persona donde recae pues bajo la figura de una revocación tácita, ¿no? Aquí no es necesario, aquí no es necesario que la resolución del contrato esté pactado. Por eso si yo tengo un trabajador de confianza y le pierdo la confianza, pues obviamente lo despido. Y eso es una resolución de forma unilateral de nuestra relación jurídica. Por supuesto que ustedes dirán, hay pues procesos judiciales para lograr la reincorporación en caso de que sea un despido injustificado. Sí puede ser, ¿no? Pero habrá que ver si se logra justificar o no dicha medida. Asimismo, podrá ser en protección de una de las partes por las consecuencias peligrosas en el contrato. Por ejemplo, la revocación de la donación. Una cosa es revocación y otra cosa es resolución, ¿no? Que pueden tener, quién sabe, hasta el mismo espíritu, pero son figuras un poco distintas. Porque si nosotros hablamos de una resolución o a título de disolución, pues sí, puede ser el caso del trabajador o del mandatario o del mandante, ¿no? Pero si hablamos a título de revocación, es como retrotraerte, ¿no es cierto?, al pacto que tú has señalado. Si analizan el contrato de donación, puedes tú reservarte posiblemente una cláusula. Tendríamos que analizarlo bien, porque supuestamente no hay necesidad de que esto esté establecido en el contrato. Que si la persona ha decidido heredar todos sus bienes, creyendo que no tenía, pues, quién sabe, descendencia. Pero si finalmente esta persona llega a concebir, ¿no es cierto?, un descendiente, pues el contrato podría ser revocado, ¿no? De todas formas, es mejor que esto esté plasmado y escrito en una cláusula específica. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer la donación de un inmueble a favor del señor Marvin, digamos, ¿no? Pero yo voy a colocar ahí una cláusula que si él muere antes que yo, que ese bien no pueda ir, pues, a título de sucesión y demás entre sus descendientes y causavientes, sino que eso retorne a mi patrimonio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es una condición resolutiva, porque él ya va a ser el titular, ya va a ser el propietario de ese bien, pero si muere antes que mí, pues, ese bien tiene que volver a mi patrimonio. Esa es una revocación que estás estableciendo tú ahí de forma convencional, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo por el tema de la donación. Tú no puedes tampoco, y esto ya se sanciona con nulidad, ¿no? Tú no puedes tampoco, pues, realizar la donación de todo tu patrimonio en vida. Se supone que si vas a hacer eso, pues, por lo menos, ni siquiera por lo menos, la ley establece que te tienes que reservar sí o sí el usufructo en tu favor, ¿no? Ese usufructo que es un derecho vitalicio para poder administrar y, pues, vivir, habitar, utilizar, emplear, como tú quieras, dicho, bien y muevo. Bien. Seguimos. La resolución judicial. El juez puede resolver los contratos cuando las prestaciones de una de las partes se hace excesivamente onerosa debido a situaciones que son total y completamente imprevisibles y que son situaciones, pues, extraordinarias, siempre y cuando no sea posible restablecer el equilibrio de las prestaciones. ¿Alguien, por favor, el artículo 583? Sí. ¿Alguien, por favor, el artículo 584? Cuando una de las prestaciones repentinamente pues haya incrementado su equilibrio en prestación, no sé pues digamos que voy a contratar un arquitecto para que él me construya una casa en un plazo de siete meses y en el transcurso de eso resulta que se incrementan pero abismalmente los materiales de la construcción. Lo que quiere decir que de repente me ha presupuestado el 50 mil dólares donde iba a tener él quien sabe una ganancia de 10 mil dólares por la construcción, por el trabajo y el proyecto y todo eso y como se ha incrementado los precios en la construcción, él va a gastar más, más de 40 mil que era su proyección y en realidad quien sabe le va a costar hasta 70 mil dólares toda la construcción y sin ganancia. En esos casos lo que se tiene que hacer, no es cierto, el juez o va a proceder a restablecer el equilibrio o en su defecto va a proceder directamente a la resolución del contrato. Obviamente tú en la demanda vas a pedir resolución por excesivo generosidad. Si es que vamos a restablecer el valor de las contraprestaciones, eso va a ser pues en vía de conciliación, ¿no? Eso va a ser en vía de conciliación. De lo contrario, si no pueden conciliar, se opta nomás por la resolución del contrato. Cuando no ocurre esta figura, ya es precisamente la excepción que establece el artículo 583. Cuando se trate de un contrato aleatorio, ¿no? Aquí sí no podríamos estar tratando de demandar la resolución del contrato por excesiva onerosidad. No sé, pues de repente yo estoy realizando un contrato de compra-venta de una cosecha y resulta que lo estoy comprando así barato porque voy a estar pues a lo que pueda salir de ella, ¿no? Es como hacer una apuesta, ¿no? Puede que salga una buena cosecha, puede que le venga plaga, puede que le venga, qué sé yo, una helada. Entonces puede que yo tenga o grandes pérdidas o en su defecto puede que yo tenga una gran ganancia, ¿no? Entonces en ese caso, ante este tipo de contratos, no se aplican estas reglas de la excesiva onerosidad. ¿Se entiende, no chicos, o no? Ok, y los demás brillan por su silencio. Vamos, ejecución de buena fe. E integración del contrato. Perfeccionado el contrato debe ser ejecutado de forma espontánea y de buena fe y excepcionalmente serán cumplidos a la fuerza o contra la voluntad de los obligados. Bueno, ya hemos visto, ¿no es cierto?, en la materia de Civil 3 que lo normal, lo corriente, lo habitual, lo ordinario, ¿no es cierto?, lo saludable es que finalmente el contrato se cumpla, ¿no? En caso de que exista un incumplimiento, pues ya lo anormal, lo anacrónico, lo extraordinario es que lamentablemente tengamos que ir, ¿no es cierto?, por vía judicial a solicitar el cumplimiento en base a la coerción. Además de cumplirse lo expresamente señalado en base a la coerción, ¿no? Además de cumplirse lo expresamente señalado en el contrato, también se cumplirán los efectos que deriven de su naturaleza de la ley, los usos y la equidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que me distraje en un video que está saliendo en la tele donde hay cantantes de todo lado. Ya, quiere decir que en el contrato, pues en su cumplimiento, en su ejecución, tampoco vamos a ser tan estrictos de lo que está ahí establecido. Habida cuenta de que se supone que hay algunos efectos jurídicos, ¿no es cierto?, los mismos que forman parte, pues del contrato y que las partes que la han celebrado, pues tienen que seguir, ¿no? Tienen que seguir y tienen que cumplir porque es un efecto jurídico, porque es un efecto que la ley así lo establece o porque finalmente esto se ha realizado así de forma habitual en base a lo que sería el uso, la costumbre y la equidad, ¿ya? La relatividad de los contratos. Por regla general, se establece que un contrato tiene efectos jurídicos solamente entre las partes contratantes. Alguien, por favor, que lea el artículo 523. Chicos... Soy un susurrador de la serie The Walking Dead. ¿La vieron? No, seguro que no. Ustedes no ven nada, no ven... No, no ven... Estoy... Estoy en la décima temporada del capítulo... A ver, déjenme hablar, no sé quién le está queriendo hablar ahí, no le dejan. Y a la arco, eso no le tiran pelota y debe ser porque se llama arco seguro. A ver, Alonso, hable. Negan. Creo que está por... Ah, no. Debe estar por las 7, creo. No me acuerdo. No me acuerdo. Es bueno. O sea... Por eso tiene que ver la poesía, dijimos cuándo que tenían que verla. Yo en esta cuarentena he aprovechado de verla, pero la serie esta es pues interminable. Yo ya emocionado, no podía dormir porque dije ya estoy en la temporada 10, tiene 15 capítulos, ya iba en el 13. ¿Cómo será el final? Ya iba en el 14. ¿Cómo será el final? Llegó al 15. Y no, no tiene final. Sigue, sigue la serie. Sigue, quedó ahí a la mitad. Se están preparando para no sé qué cosa y ahí quedó. O sea que seguramente va a venir la temporada 11, 12, 13, no sé cuántas temporadas tendrá. Y no aparece Rick. ¿Qué dice, Nacer? ¿Qué dice, Nacer? Sí, ha salido creo de un libro o algo así como usted dice, pero no, prefiero verlo y esperar a que ojalá Dios me dé vida. Pues quién sabe cuando cumpla 50 años ya tenemos el final de la serie. Bien, a todo esto, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, de los surradores. ¿Perdón? Trabajar, querido, trabajar. Voy a honrar mi profesión y mi servicio dando clases. Tenemos clases de semana con los de semana, vea, así que hay que trabajar normalito nomás. Bien, Fer, 523. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que por regla general, vamos a decirlo así, los contratos solamente afectan a las personas que intervienen dentro de él, ¿no? Pero ya vamos a ver también que de forma excepcional los contratos pueden estar atacando a otras personas, ¿no? No atacando, sino teniendo efectos relativos, por eso se habla de la relatividad de los contratos, a terceras personas. Pero bueno, ¿cuánto tiempo vamos en conexión? Tenemos que llamar lista también. Creo que vamos a quedar aquí. Fer, por favor, anote que estamos quedando en la 147. Ay, que hace frío, ¿no? Voy a llamar lista ya. A ver cuántos estamos. Sí, estamos bordeando los 35 minutos casi en conexión. Todavía no he abierto aquí el registro. La línea es esto. Es buenísimo. De The Walking, las primeras temporadas. Ay, caramba, justo me están llamando, debe ser algún problema. ¿Qué materia es esta? Ya, Civil 4. Ah, me la han recomendado esa. Voy a empezar a verla. Leonela Callao. Alison Cardoso. ¿Dónde está? Dharma Cuadros. Roberto Figueroa Andrés. Maritza Flores. Romina Gil. Neidy Juchani. Fernanda Laguna. Marvin Mojica. Jessica Moreno. O perdón, Yesenia. Lizeth Pardo. La que se fue al mercado, ya se fue. Parece que sí. Alana Rumis. Jorge Andrés. ¿Qué pasó con Jorge? ¿Estaba o no estaba? Nunca entró, ¿no? Marco Alonso. Ahí ya. Ok. Marco Alonso presente y Nacer presente. Bien, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. No se hagan agarrar con el coronavirus. Y si se hacen agarrar, escríbenle. Bien. Un abrazo para todos. ¿Ya? Muchas gracias. Muy amable. No se hagan agarrar, escríbenle. 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 Gracias.